El dato El dato El dato Eso no se veía en el partido ¿Quiere ver el trino? Es el siguiente Lo sacó hace 33 minutos Dice el expresidente Uribe He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático Nunca he sido amigo de censurar la palabra Sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias Presidente de la Cámara de Representantes Debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias Es un mensaje contra el integrante de su propio equipo Gabriel Sánchez Pero usted sabe que el representante de Santos También está diciendo que lo que está haciendo La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias Al no firmar ese proyecto de acto legislativo Es una jugadita, palabras de él, textualmente de él Que porque él no la apoyó en su elección para ese cargo Entonces, más o menos, como que ella estaría en retaliación Dilatándole este tema Una fractura en el Centro Democrático Previo a elecciones presidenciales Yo no sé si convenga Y ahí está el expresidente Uribe Mediando entre dos muy jóvenes integrantes de ese partido Hágame el favor